Con bandera blanca montaba a caballo Yo ven San Santiago que venía bajando Con bandera blanca montaba a caballo Ay yo bien en la sala y aquí al patrón No boles es el mismo con la mano de su razón Yo ven San Santiago que venía bajando Con bandera blanca montaba a caballo Ay que yo me subí, yo no me subí Ay que yo me subí Yo ven San Santiago que venía bajando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.